Often, often es decir a menudo 70%, lo consideramos un 70%, en algunos libros puede ser 60%, 60% o 50%, o quizás sea un 50%, yo estoy considerando un 70%. Lucy listens to music on her MP3 player three times a week. Lucy listens to music on her MP3 player three times a week. Lucy escucha music en su MP3 tres veces por semana. ¿Cómo es así que tres veces por semana? No mande, el lunes no. Tuesday yes, es decir que el día martes sí escucha music en su MP3. Wednesday no, el día miércoles no. Thursday yes, el día jueves sí escucha music en su MP3. Friday no, el día viernes no. Saturday yes. Y el sábado sí escucha music en su MP3. No, Sunday y no, el domingo. Podemos ver acá que solamente realices actividad Tuesday, el martes, Thursday, el jueves y cerro del sábado. Es decir, realices actividad tres veces por semana. Chicos, si buscamos un equivalente para la palabra often, podemos encontrar three times a week, tres veces por semana. Entonces, si yo quisiera utilizar las breves frecuencias often, lo reemplazaría así. Lucy often listens to music on her MP3 player. Lucy often listens to music on her MP3 player. Lucy a menudo escucha música en su MP3. Podemos notar acá, ¿sí? Dos cosas. Often, a menudo, una equivalencia que nos podría ayudar, podría ser three times a week, tres veces por semana. Y que often, en la durión de frecuencia, es after the subject, va después del sujeto, en before the verb. Y antes del verbo. ¿Sí? Y recordemos que la durión de frecuencia, en este caso, se está colocando after the subject, después del sujeto y antes del verbo listen, antes de este verbo. Thank you. Gracias, chicos.